En vez de estarse enfocando en cambiar todo nuestro sistema contributivo para establecer este IVA, deben enfocarse en el crecimiento económico que nos hace falta. Allá afuera en la calle, todo el mundo se opone a este IVA. Nosotros estamos respondiéndole al pueblo y que no piensen que nos van a cansar. No nos vamos a cansar de defender al pueblo. Y si me dicen, ah, pues debe ser 16 como dice el gobernador, o 14 como dice Pereyó, o 10 como dice Batia, pues no, cero. Pero, cero por ciento de IVA. Si insisten y montan este IVA, nosotros lo vamos a echar abajo. Así que están perdiendo el tiempo, porque el máximo lo van a tener implantado por un año. Porque cuando nosotros regresemos al poder, lo vamos a echar abajo por el bien de Puerto Rico.